A través de un operativo se logra esta captura, el cual impacta al corregimiento del Queremal, zona rural del municipio de Dagua. Se logra la captura de cuatro sujetos, entre ellos alias Barbas, quien era el cabecilla en su momento de esta comisión, la cual semanas antes había secuestrado a un policía que pasó por el sector y venía generando una serie de extorsiones y actos contra la población civil, causando también afectación a la empresa Celsia, con el robo y hurto de vehículos, también con el secuestro de algunas personas contratistas de esta empresa, logrando con esto un importante resultado que impacta esta importante región del sector de Asia Buenaventura. De esta forma, las tropas mantienen y recuperan un sector, el cual había sido azotado por esta comisión. Según el Ejército, por medio de extorsiones se financiaban los capturados. Tenían un recaudo importante, semanalmente le llevaban a estos sujetos procedentes, inclusive de la estructura, Jai Martínez, 30 millones de pesos cada 15 días, los cuales mantenían el sector, hacían un adelantamiento de la población, hacían una dinámica delictiva que pretendían extenderse hacia el norte del departamento por ese sector. Con esto se logra evitar que continúe este accionar de esta estructura, específicamente en esta área importante del municipio de Dagua. Se espera que este golpe a las estructuras criminales mejore la seguridad de los habitantes del sector de Dagua.